¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como los que salen en la tele Ya le pagué Y no quiere trabajar Para mi papá A ver amigo ¿Acaso mi hijo No le llegó el precio? Nunca pensé que esto fuera serio Pero ya ve que es cosa seria ¡Vámonos! Muy bien Pues vamos Ya bájame Ya no estoy cansado Ok Aquí no hay perros ¿Verdad? No, no hay perros Solo víboras Y Terzan Vivía con gorilas Y no era tan fuerte También como tú No Porque es como tu papá Cuando tiene problemas Luego luego le hablas a sus gorilas Tienes razón Me choca cuando sales con tus amigotes Siempre regresas hasta el otro día ¿Qué no entiendes? ¿Que son cosas de negocios? Ya me urge que llegue el momento Para adaptar a Roberto Max Como quedamos A mi también, Rancés Ya se me cocen las habas Con lo del secuestro Nos vamos a hinchar de lana ¡Aaah! Ya dejenme en paz, cabrones Les voy a dar todo el dinero Nada más que metan su patata Y yo los reclato ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Liví! ¡Aaah! ¡Pść! ¡P原éven! ¿Lo estás viendo? Este será el símbolo de nuestra amistad Quiero que jamás lo borre Quiero que perdure por siempre Y que nuestra amistad Jamás sea borrada Entonces choca la mano Somos guerreros por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!